Tú eres bisexual. ¿Y por qué te me miras así, sierva? Ay, Santis. Tú eres un varón. No, mi vida, yo soy una chica. Piri, tú probaste a alguna mujer en algún momento. Y no le hacen daño a nadie. Yo tengo un punto, yo tengo un punto, mira qué pasa. Yo digo que cuando Dios regrese a este mundo, Dios tiene algo que decirnos a todos los homosexuales, lesbianas, entre otros. La sierva sabe qué le va a decir Dios.